Música Jóvenes, bienvenidos a nuestro curso de planes de negocio. Primero lo primero, entendamos el concepto. Un plan de negocio no es otra cosa que una especie de hoja de ruta, de pensamiento ordenado de lo que tú quieres hacer con un negocio y evaluar la real posibilidad de invertir en ese negocio y la real posibilidad de que ese negocio se mantenga en el tiempo en el mercado. ¿Por qué es importante hacer un plan de negocio? A veces tenemos mucho ímpetu, muchas ganas, mucha fuerza y eso está muy bien. Pero ojo, hay que tener la suficiente tranquilidad y paciencia para poner esto en un documento que nos permita analizar y en base al análisis tomar una decisión. Para eso es el curso, para que tú te des cuenta de que una idea puede ser muy buena en la mente, pero cuando ya lo llevas al papel te das cuenta de que de repente nuestro producto, nuestro servicio sale mucho más caro que el de la competencia. O que de repente no existe la demanda que nosotros pretendíamos o pensábamos que podría existir. O por lo menos enfocarnos bien en el segmento de mercado al cual está dirigido nuestro producto. El éxito de un negocio dependerá de cuatro factores. Planificación, mercado, costos y evaluación económica. Entendamos por qué. El primero que es la planificación. Vamos a ver qué estrategias se necesitan para lograr los objetivos que uno se trae. Una frase muy sencilla, pero que yo siempre la repito a los jóvenes, es negocio que no es negocio, no es negocio. Nos referimos a que casualmente la elaboración de un plan de negocios nos permite pensar ordenadamente sobre la posibilidad de una idea de negocio. La columna fundamental es estudio de mercado. Si tu producto, por más bueno, bonito, barato que sea, no se vende, no se vende. Si aplicamos encuestas a nuestro público objetivo, una pequeña muestra que nos permita por lo menos tener una idea de qué demanda real puede tener nuestro negocio. Y cómo esa información se convierte en la columna vertebral de nuestra idea. Ver si realmente nuestro producto, nuestro servicio que nosotros queremos llevar al mercado realmente tiene posibilidades de venta. En la tercera sesión vamos a ver todo lo que viene a ser costos, cadena productiva. Ahí detallamos todo lo que viene a ser cuánto gastamos realmente en nuestro producto, nuestro servicio, cuánto necesitamos de inversión. Cada uno de nosotros evaluamos si de verdad estamos en la capacidad de implementar el negocio que estamos todavía como pensamiento. Primeramente, conocer sobre la actividad a la que te vas a dedicar. Tienes que primero capacitarte, conocer toda la parte técnica, la parte productiva y para luego enfocarte y poder tener también costos reales, reales de producción o de servicio que tú pretendes implementar. Si las cifras dan, el negocio va. Y en la evaluación económica le echamos números y le ponemos ya la rigurosidad de una evaluación que nos dice en números fríos si nuestro negocio va o no va. Si tu idea de negocio es viable, no te confíes. Recuerda siempre diversificar tu producto e innovar. Innovar es sumamente importante porque el mercado cambia, el mercado no perdona. Y si tú no evolucionas con el mercado, el mercado te olvida. El emprendedor que no está pensando en nuevos productos, en nuevos servicios, en cambio, en giro, obviamente en algún momento se va a estancar. La idea esta de mucha creatividad en los jóvenes para encontrar posibilidades de comercialización a partir de un producto como es el café. Y estas alternativas de negocio que se han ido identificando, van a permitir de alguna manera fortalecer el sector y sobre todo diversificar su variedad de productos ofrecidos. Yo sinceramente espero que estos pocos minutos les haya servido para tener una idea general de lo que es un plan de negocios. Muchas felicidades y los espero pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!